Ah Ya, 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 ya Mira tío, mejor que estos flows el de ninguno Movimientos con sigilo con los que os destruyo y me incluyo En lo peor de la escena aunque a mi paso dejo muertos demasiados grupos Con frases que parten carteles así sin más Junto a Leblanc puedo fundir las pistas No nos vengas de artista, no insistas Que si nos vas a cobrar por oiros haremos un sirpa ¿Para qué más? Pídeme un kebab y tráemelo Que me arde la garganta por bebérmelo sin hielo Después de estos tequilas me aliviará hasta el fuego Chuto es one arrow que me laman los huevos Con gafitas interesantes, secretaria porno Adicto a la izquierda y a la derecha a estar solo Es cómodo ese movimiento de ponerse cachondo Y pensar que la meto hasta lo hondo Oh no, no tengo, no, no me hace falta En internet ves todas las pelis que me encantan Dame un trago, un cacho, un litro, una galimba Serás una piba más linda si me emborrachas Vienen de sobrados, muchos presumen de crew No conocen a estos, ni a sus versos, ni a su news Cool, hoy me pongo a full, tirao en casa nach Dime quién sino pequeña, dime quién te da más gas A falta de has, podemos pillar más maria Todos mis hermanos, yo soy el que prece party Y un tequila ardiente Que no, no va por nadie Las conitas brindan viente Así que atente, brindo por todos, por mi gente Arrón le blanco anto y arco siente el sudor en tu frente En las piscinas soy magnate Tráigame un café, por favor, señorita Mari Carmen Desde la cima soy el grande Es un David contra Arbolia, pero esta vez gana gigante Apártate, esta noche seré el que gane El arro lo hace a pelo, pero yo prefiero el latte Cierto que nosotros ni mucho menos expertos Pero cierto es que moriríamos por esto Cierto que al puto Nacho le odian cientos Y los que no lo hacen no me conocen en serio Cierto que el país va mal, pero no me pregunto el por qué Porque por mucho que hablen en la tele no nos saben responder Cierto que estamos en la edad de estar en parques Yo bebiendo litros y mirando chavales jugando al vaso Cierto que hace poco dejé el amor por el sexo Aunque siga siendo el mismo idiota con la misma historia Cierto que me gusta el monte y recorrerlo Pero mejor zonas que no sepa de memoria Cierto que yo lloro y lloraré por mi mamá Y sé que si ella estuviese no me podría disparar jamás Cierto que en las noticias dicen mentiras y falacias Y acabaremos en guerra como están en Grecia Cierto, flipas o a las sombras son cientos Que vienen de sobraos y luego llego y lo reviento Cuentos, dices que no tengo cimientos Que muchos time no voy de fly pero los fundo en textos Atento, chaval vas a perderte a estos Ven a vente mi ciudad, mi barrio, lo que represento Cerdo, un día gris yo paso de eso Nacido de las calles mal gasto, mi último aliento Pierdo, sudor y lágrima en concierto Ni pestañas hermano, solo estate bien atento Esta es mi vida, este es mi juego Lo de cambiar o no, ya veré si me lo hago luego Mantengo el fuego, dentro me revelo y vuelo Envidia de la buena, esto sale todo sincero Entero, esto es hip hop del verdadero En este estudio con el arro comienza mi estreno Camino por delante, la cima me pilla lejos Pero si sigo el ritmo sé que os quedaréis perplejos Si caigo sigo vivo, siempre me levanto Luego me falta birra, whisky, alcohol y comer contento Cierto, soy inexperto Yo no hago más que molestar acerto Esta tarde estoy en este concierto Me voy a cagar delante de todos los raperos Cierto, soy inexperto Yo no hago más que molestar acerto Esta tarde estoy en este concierto Me voy a cagar delante de todos los raperos